Los dos nietos del ministro de Economía de la dictadura y de la desaparición de personas, José Alfredo Martínez de Oz, nos han iniciado juicio por el film que hemos hecho, que se llama Au Caliwen, Rebelde Amanecer, sobre qué se basa en la política que se tuvo en el siglo pasado con respecto a los pueblos originarios, principalmente el verdadero genocidio que se cometió con los pueblos. Estamos esperando el juicio, ellos piden una suma de dinero, por supuesto, y además que publiquemos solicitadas en todos los diarios del país, pidiéndoles disculpas a la familia Martínez de Oz por haber herido su dignidad. Además solicitan que el documental no se difunda ni en las escuelas ni en los colegios argentinos. Para nosotros tener ese respaldo es un privilegio, que es un hombre que ha puesto su corazón sobre esta causa, que ha sido invisibilizada por miles de años. Tenemos que estar acá, porque acá estamos defendiendo Osvaldo Valle, que es defender la memoria de las luchas de los pueblos originarios, la memoria de las luchas de la clase trabajadora argentina. Nos hacemos presentes y decirle a los nietos de Martínez de Oz que no está solo Osvaldo Valle, que empiece a procesar a todos los docentes que vamos a enseñar que su tátara, tátara, abuelo era un genocida, que su abuelo era un genocida, lo decimos con nombre y apellido Martínez de Oz, es una familia manchada con sangre. A estos nietitos, bisnietitos, o tátar y nietitos, que nosotros los vamos a defender a Osvaldo, porque su familia es una familia que destruyó parte de la economía de nuestro país, una familia de asesinos, una familia que son los que crearon el genocidio económico en la Argentina. Como no nos intimidaron en ese momento cuando hicimos Eucalibuén, tampoco nos vamos a dejar intimidar ahora, y es por eso que estamos trabajando ahora también en la investigación de un nuevo documental sobre la familia Martínez de Oz. Tenemos que realmente escribir, reescribir la historia sobre la base de la ética. ¿Dónde quedaron esos documentos maravillosos de mayo? ¿Dónde quedó ese himno nacional argentino que cantamos todos los días desde 1813 con esas palabras impresionantes? Ved el trono a la noble igualdad, la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Ojalá que en el futuro podamos cantarla, porque hemos llegado a esa realidad de la igualdad. Lleguemos, luchemos por esa igualdad.